El pasado domingo se realizaron votaciones en Ocaña para que los ciudadanos decidieran si la alcaldesa seguía o no en su puesto. En Ocaña ganó el sí, pero las elecciones no alcanzaron el umbral. La alcaldesa Miriam Prado Carrascal podrá seguir ejerciendo su cargo a pesar de los 16.432 votos que recibió el sí, contra los 360 por el no. De acuerdo al último boletín divulgado por la Registraduría Nacional con el 100% de las mesas informadas, en las elecciones hubo 89 votos nulos y 473 no marcados. En Ocaña, 76.946 personas estaban habilitadas para votar según el censo electoral, cuyo umbral para validar el proceso era de 18.418, pero en las elecciones de este domingo se registraron 17.354 votos.